Javier Gallego, tengo una duda, te la voy a explicar. No sé si eres uno de los 100 afortunados a los que le van a dar una especie de beca Erasmus a cuenta del contribuyente y que van a ser enviados al exterior de vacaciones a 5.000 euros al mes para que se inspiren. Es un nuevo plan que tiene el Ministerio de Cultura, IZ y Pedro Sánchez. ¿Te ha tocado algo? ¿Te han llamado ya? Me encanta siempre su ironía, querido amigo, porque en cuanto al despilfarro del gobierno Sánchez en muchos asuntos, ahí están muchos ministerios, este es uno de ellos. En un momento en el que España necesita que cualquier dinero público se invierta para reflotar la economía, hay despilfarros que claman al cielo y este es uno de ellos. Cuando la gente estamos sin poder pagar, muchos de nosotros con dificultades, el recibo de la luz a final de mes, ver que el dinero público, en vez de solucionar los problemas reales de los españoles, se utiliza para despilfarrarlo como propaganda, como etiqueta, pues clama al cielo. Pero tú eres un experto en demoscopía y sabes por dónde van las tendencias, qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer. Podrías asesorarles al respecto. ¿Esto lo tiene en cuenta la opinión pública? ¿Esto pesa a la hora de votar en próximas elecciones? Pues mira, la demoscopía, como dices, le ha fallado mucho a Moncloa últimamente. Ellos, ahí está la Comunidad de Madrid y sus elecciones, pensaban que utilizar ciertos asuntos como el fascismo, como Franco, como llega la intolerancia, o iba a sumar, iba a pasar factura a unos, iba a sumar para ellos y se ha demostrado que no. Están, yo creo que, muy ciegos en lo que realmente les ocupa a los españoles. Y ahí están también los sondeos, uno tras otro, demostrando que en este momento el PSOE, más que el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez-Soe, está en declive, está bajando encuesta tras encuesta. Eso no significa que dos años que quedan de legislatura mínimo pueden cambiar las tornas, pero que Sánchez intenta con señuelos, como no puede ni sabe solucionarlos a fondo, intentar desviar la atención. Lo que pasa es que el electorado ha demostrado, yo vuelvo a poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es muy sabio, y hay señuelos que algunos piensan que son efectivos y ya son muy pasados de moda. Si hubiese que hacer una lista en el debe del gobierno, en el debe de Sánchez, de lo que juega contra él, ¿cuáles serían en este momento los temas fundamentales? Lo que puede pasar este otoño con el recibo de la electricidad, para un gobierno que llegó, querido Alfonso, con esa bandera de no vamos a ser nunca como los demás, nosotros no vamos a consentir que pase, por ejemplo, lo que está pasando con el recibo de la electricidad, con el sistema energético. Nosotros somos distintos a los anteriores gobiernos y vamos a acabar con esa injusticia. Bueno, cuando pedían la remisión de Rajoy por un aumento del 10% del precio de la luz, ahora que ha aumentado un 300%, se ha multiplicado por tres en solo un año, ¿qué dirían si estuvieran en la oposición? Yo siempre planteo esta pregunta, ¿qué diría Pedro Sánchez y Podemos si estuvieran en la oposición, si hubiera un gobierno de centro-derecha en España en este momento, con el asunto de la luz, simplemente con ese asunto? Y yo creo que ahí va a tener un grave, grave problema, que lo empiezan a visualizar, pero siguen sin actuar, siguen sin reaccionar. Y de aquí a otoño, de aquí a invierno, se puede convertir en un asunto económico y social de primer orden. ¿Hay algo que tendría que hacer la oposición para ayudarle a Sánchez a caer más rápido en esta cuesta abajo? Hombre, esa es una muy buena pregunta, querido amigo, porque la oposición que está cambiando de estrategia de vez en cuando, hay veces que simplemente con tú tener un proyecto y un liderazgo y visualizarlo y ofrecer alternativas es suficiente. A la vista está que se ha demostrado en estos tres años, ojo, tres años lleva ya Sánchez en el gobierno, que se dice pronto. Muchos ciudadanos se han dado cuenta de que Sánchez, que es un resiliente, como dice él, juega mucho y ha jugado mucho con la propaganda, con el marketing electoral, con la comunicación. Pero eso sirve para un tiempo, o eso sirve para engañar en un momento dado. Y los ciudadanos se están dando cuenta de que se vende humo, de que muchos dichos y pocos hechos. Y la oposición quizás simplemente tiene que seguir dejando en evidencia a Sánchez, pero también tiene que dar un paso al frente a liderazgo y a propuestas, a propuestas a demostrar, como ha pasado en la Comunidad de Madrid. Yo creo que en la Comunidad de Madrid ha tenido el éxito Ayuso que ha tenido por demostrar que, bueno, sin complejos, tenía convicciones y ha apostado por ellas. Eso en la oposición tienen que empezar a hacerlo más allá de pensar en Sánchez. Menos crítica y más convicciones y menos complejos. Podemos está en declive, lo han demostrado ya no los sondeos ahora, sino las últimas elecciones, País Vasco, Galicia, incluso Cataluña, y no hablemos de la Comunidad de Madrid, que provocó la desaparición política de Pablo Iglesias. Podemos surgió, como surgió Ciudadanos, los suflés en política que se inflan rápidamente tienen el peligro, el riesgo de desinflarse también muy rápidamente y es lo que les ha sucedido a estos dos partidos. Y Podemos está en declive, eso es evidente. De hecho, como muestra un botón, ¿usted se imagina un país donde el gobierno pida manifestarse en la calle a la gente contra el gobierno? Bueno, eso es lo que está haciendo Podemos. Forma parte de un gobierno y está instando a los ciudadanos a que se manifiesten contra el gobierno del que forma parte. Eso es síntoma de cierta ya decrepitud. La falta de líder es determinante. El que no esté alguien como Pablo Iglesias, indudablemente, era un líder indiscutible en Podemos. El que haya desaparecido, se haya ido a hacer negocios, ande contando con la televisión o con dar clases en la Universidad Catalana, ¿eso es determinante en el futuro de Podemos? Sí, prepárese usted porque Pablo Iglesias va a competir pronto con usted. No, lo tengo rodeado, lo tengo rodeado. No tiene ninguna opción. Pablo Iglesias ya no sumaba, Pablo Iglesias no sumaba ya a Podemos. Y de hecho, ahí están las elecciones del 4 de mayo. Yo me refiero mucho a ellas porque como ejemplo para futuro son muy significativas. Pablo Iglesias restaba, no sumaba, pero sí que es cierto que su marcha no ha sido cubierta con un liderazgo alternativo. Y eso es lo peor en política. Hay muchos reinos de taifas, no hay gente brillante. Decían que la ministra de Trabajo iba a ser la próxima candidata de Podemos. Bueno, es una figura emergente dentro de la política y está muy bien valorada en las encuestas, por cierto. Pero necesita Podemos como partido, no como candidata electoral, un liderazgo interno más fuerte del que tienen ahora porque no acaban de sustituir a Pablo Iglesias. Eso abunda en su declive, seguro. Y en el caso de que no haya muchas figuras al margen de Pablo Casado y quizás Teodoro, García Egea, no lastra al partido, no tendrían que potenciar otras figuras, otros personajes. Bueno, usted sabe que los liderazgos… Yo creo que Pablo Casado en este momento… Pablo Casado, gracias a Ayuso, salvó un momento difícil, muy difícil, después de las pasadas elecciones catalanas. Y en este momento, evidentemente, no está cuestionado como estaba cuestionado a lo mejor hace más meses. Pero, bueno, evidentemente tiene que dar, yo creo que, pasos al frente. Ahora va a haber una convención. No se trata solo de convención, se trata de tener una estrategia clara, de tener unas convenciones claras, de apostar por ellas y de no, quizás, dar una sensación de cambios, de cambios de tácticas o de estrategias de fondo. Y a partir de otoño creo que se la juega definitivamente, porque las encuestas… El viento a favor lo tiene, lo tiene electoralmente, desde el punto de vista de partido. Pero yo creo que ese paso al frente del líder es el momento de darlo ahora con un Pedro Sánchez que se puede demostrar en estos próximos meses que su liderazgo puede seguir en declive. Gracias por ver el video.